Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor, episodio de viernes en el que vamos a hablar de los misterios sin resolver de la séptima temporada de The Walking Dead. Sí amigos, muchos estabais esperando este vídeo, estabais en vuestra casa diciendo, este tío pedorro no va a sacar este vídeo o qué, pues bueno, aquí está, ha llegado, ya sabéis que no lo he sacado hasta ahora en mi defensa porque cada vez que he puesto una votación en Twitter diciendo si se acaba este vídeo o uno de Juego de Tronos, The Walking Dead siempre pierde respecto a Juego de Tronos, con lo cual para mí está más que demostrado que es mala idea consultar en las redes sociales si queréis que haga vídeos de The Walking Dead. Pero bueno, ya sé que el grupo de fans de The Walking Dead en este canal es más pequeñito, pero también tenéis vuestro corazoncito, también os merecéis un cariño de vez en cuando, y aquí va, empecemos. La séptima temporada ha sido una de las más criticadas, posiblemente con la segunda la más floja de todas las que han hecho hasta ahora. Ya, algunos me decís, es que criticas demasiado The Walking Dead, le das demasiada caña y sin embargo a Juego de Tronos no le sometes a esas mismas críticas. Pero es que sinceramente creo que en Juego de Tronos están haciendo las cosas un poco mejor. Vamos a hablar de una cosa que os he comentado muchas veces, una cosa que no soporto y son los trucos de guionista barato. Y, haciendo memoria, en esta temporada ha habido tantos trucos de guionista barato. Os voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis cuando en la sexta temporada fingieron la muerte de Glenn? E incluso quitaron al actor que lo interpreta de los títulos de crédito, a Stephen Yeun. Pues esta temporada, la séptima temporada, no han hecho más que ese truquito del cual estamos ya un poco cansados. Si hacemos memoria, cuando dedicaron ese episodio a Tara y a la comunidad de Oceanside, el último episodio en el que volvimos a ver a Heath, que después ya hablaremos de él, hicieron el truco de hacer ver que había una especie de caminante con unas rastas que parecía a Heath que estaba muerto y convertido en caminante y en realidad era una mujer, una mujer zombie que andaba por allí. Pero ya hicieron la jugarreta de a ver si cuela y les damos la intriga de que Heath ha muerto. Luego lo volvieron a hacer. En ese episodio infausto en el que Rick y Mission encuentran en esa especie de feria con la Noria todas esas armas, también fingen que Rick ha muerto. Mission llega toda agobiada y todos, ¡Ay, que han matado a Rick! ¡Ay, qué susto! Bueno, en realidad nadie estaba asustado porque nadie se pensaba que iba a morir Rick, pero bueno, ellos usan el recurso igual. Y en realidad lo que estaban haciendo los zombies era comerse esa especie de cervatillo digital, el peor cervatillo digital de toda la historia de los cervatillos digitales. Y en la season finale, en esa pelea que tiene Mission en lo alto de esa torre contra Farron, esa mujer enviada por los chicos de la pandilla basura, por esta gente que vive en un basurero, en un estercolero, que también nos tenemos que preguntar por qué, el caso es que Rick pone cara de agobio porque se había oído ese grito y ya se ha estado imaginando. ¡Ya está! ¡Ya se ha estampado contra el suelo Mission! Y claro que no, otra vez no. Por tanto, solo en la séptima temporada han hecho el truco de vamos a hacer pensar que ha muerto un personaje que en realidad no ha muerto ¡Tres veces! ¡Tres! Pero vamos a ver, pero vamos a ver, señores guionistas, tan poca imaginación tenéis, ya no nos creemos esos trucos. Eso es un truco de guionista barato. Hacer tres veces lo mismo, reiterarte en el mismo recurso, hasta que exasperas a la audiencia. Igual que le decía Kiko al chavo del ocho, ¡Cállate, cállate, cállate que me desesperas! Pues eso, lo mismo, eso es lo que están haciendo, desesperando a la audiencia con esos trucos. Pero ahora vamos con los misterios sin resolver. El primer misterio sin resolver es ¿Por dónde demonios entran los de Hiltop y los del reino para ayudar a los habitantes de Alexandria? ¿Por dónde? Porque en la puerta principal, si no me equivoco, están los salvadores. Y Hiltop es una comunidad cerrada. ¿Por dónde demonios entraron? ¿Alguien tiene una solución? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Acaso los de la pandilla basura no habían establecido un perímetro de seguridad para evitar que viniera algún intruso mientras estaban resolviendo ese asunto? ¿Por dónde? Y luego además entran y con un tigre. ¡Con un tigre! Y claro, todos me decís, esto muchísima gente en los comentarios, No se te olvide decir, como misterio sin resolver, relacionado con Hiltop y con Alexandria, ¿Cómo es capaz Shiva de distinguir a quién tiene que atacar? ¿Cómo es capaz de distinguir Shiva a los salvadores y a los miembros de la pandilla basura? ¿Cómo? Además, con lo que come un tigre, porque claro, Shiva en el reino no tiene tantísima carne. No tiene tantísima carne como para alimentar a un tigre, que comen un montón de kilos de carne a la semana. ¿De dónde sacan tantísima carne para alimentar a Shiva? Porque en una situación real, Shiva tendría que tener más hambre que el dueño de un videoclub. ¿Qué pasa con Shiva? ¿Cómo lo sabe? ¿Acaso es que tiene un olfato selectivo para detectar a los enemigos? Misterio sin resolver, amigos. Segundo misterio sin resolver. ¿Dónde demonios está Gregory? Porque claro, llega la season finale, llegan los habitantes de Hiltop, van a ayudar a los alejandrinos, y hay bastantes miembros de Hiltop allí. ¿Y Gregory qué? En el episodio anterior le habíamos visto haciendo el amago de Tengo un cuchillo, igual se lo clavo a Maggie, igual no, que sí, que no. No, ay, que me voy a la base de los salvadores, que me voy, que tal. Y de repente desaparece de la trama sin más. Maggie lanza su speech, ahí están todos escuchando, parece que Maggie se ha hecho de facto la líder de Hiltop. Gregory no aparece, no se le espera. Gregory el cobarde, Gregory que tiene más miedo que un gordo a una silla de plástico, ha desaparecido de la escena. ¿Cómo van a rescatar a ese personaje durante la octava temporada? ¿Qué van a hacer? Es que es muy, muy, muy complicado que Gregory pueda volver a tener algún lugar. ¿Cómo lo van a volver a enganchar en la historia? Ahora que tenemos la situación de Total War, de guerra total. Tercer misterio, Eugene. ¿Qué demonios pasa con Eugene? Porque vemos a Eugene en el santuario, haciendo esas cosas como jefe de ingeniería, de aquí para allá, parece que su cobardía es total, parece que ha traicionado de forma definitiva a los alejandrinos, y Negan le interroga sobre la muerte de Sasha. Y él le da una explicación diciendo, se quedó sin aire. Este tapete, esta cobertura que hemos puesto al ataúd, la ha dejado sin aire, esto ha dejado sellado el ataúd, y simplemente murió por asfixia. ¿Nigan se ha creído semejante cosa? ¿O Negan se está haciendo el tonto pensando que hay algo raro tras la actitud de Eugene? Ya sabéis que Eugene anda por allí más aburrido que un surfero boliviano, y ahora toca saber hasta dónde van a cargar las tintas con la traición de Eugene, porque yo estoy seguro que durante la octava temporada, Eugene va a reunir valor, va a sacar fuerzas de flaqueza, va a recordar todo lo que le debe a los habitantes de Alexandria, y pasará de cobarde denostado a héroe inesperado. ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis que sucederá con Eugene? Para mí es otro de los misterios sin resolver de esta temporada, pero se resolverá, sin duda, hay que cerrar ese arco argumental. Cuarto misterio. La pandilla basura. ¿Cuándo es el momento exacto en el que traicionan a Rick? Porque Rick en ese aspecto ha demostrado ser un malísimo líder. ¿A quién se le ocurre darle todas las armas a la pandilla basura, que no hacía más que pedir, que pedir, y al final tenerse que ir a Oceanside a conseguir las armas de esta otra comunidad? Pero vamos a ver, Rick, ¿no le podías haber dicho que habías encontrado menos armas? ¿No podías haber forzado un poquito el trato? Porque sabemos que la pandilla basura traiciona a Rick a través de Tamiel. Esta extraña mujer, que además fue la que secuestró al padre Gabriel. ¿Pero cuándo se produjo esa tradición? ¿Justo en el momento en el que Rick fue a hablar con ellos? ¿Ya mandaron a Tamiel a ver si conseguían un trato mejor con Negan? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo ha estado Rick trabajando en balde para esta pandilla de vagos cochinos? Que ya os dije antes, ¿por qué demonios, de todos los sitios que hay, deciden vivir en un basurero? ¿No había más sitios? ¡Claro que sí! Hay montones de terreno para poder elegir vivir, que te tienes que ir a un basurero, además te vistes de forma estrambótica. ¿Qué te crees? ¿Acaso te crees que estás en Mad Max? ¿Y para qué hablar de ese corte de pelo de Yadys, que es el peor corte de pelo de la historia de los cortes de pelo, junto con el de Javier Bardem en la película No es país para viejos? Ahora veréis a los dos. Pues, ya habéis visto, otro de los misterios es ¿Quién demonios le ha cortado el pelo así a Yadys? ¿Y por qué se ha dejado ella hacer esa escabechina capilar? Quinto misterio sin resolver, ¿qué demonios va a suceder ahora con Oceanside? Porque hay una situación de guerra total, y se supone que Rick les prometió que les devolverían las armas, y ahora están todas ellas sin armas, sin saber qué hacer, ¿cómo las van a enganchar a la historia? Porque, tal y como están las cosas, la única forma que tienen de engancharse a la historia es que decidan, por fin, unirse al grupo de Alexandria para luchar, y que Rick les dé las armas a cambio de este apoyo, de este nuevo grupo, estas chicas aguerridas, que posiblemente sean capaces de dar muchos problemas a los salvadores, porque además tienen ese odio personal hacia Negan y los suyos, después de haber perdido a sus maridos, en esa operación de castigo, en esa salvaje operación que orquestó Negan. Y por cierto, ¿cómo tiene tanta fuerza una abuela? Porque la líder de Oceanside es la vieja más fuerte que he visto en la vida, está más fuerte que la tele de una residencia de ancianos, amigos. El sexto misterio es para Dwight, y claro, hay muchos fans que dicen que en realidad Dwight está engañando a Rick, es decir, que se está haciendo pasar por un agente doble, pero en realidad sigue siendo fiel a los salvadores, y que esa figurita que dejó, que ponía abajo, didn't know, no lo sabía, en relación a la traición de los salvadores, es una artimaña, una argucia, una estratagema. ¿Qué sucede en los cómics? Bueno, pues en los cómics Dwight sí que es un buen espía para Rick. Gracias a Dwight se consigue una gran victoria contra los salvadores. Pero claro, sabiendo que la gente que ha leído los cómics sabe esa información, ¿harán lo mismo en la serie? ¿O rizarán el rizo haciendo una última traición de Dwight, que al final acabará siendo otra de las muchas personas que engañan a Rick? Aunque ya sabemos que Dwight tiene muchas razones para querer matar a Negan, sobre todo porque él sabe que Sherry ha escapado y quiere que Sherry siga con vida. Y sabe que si Negan encuentra a su amor, si Negan encuentra a Sherry, la va a matar. Aparte de que Negan le planchó la cara y le dejó más feo que una nevera por detrás. ¿Eh? Eso es un motivo de peso para querer acabar con él. Pero bueno, el misterio es qué papel va a jugar Dwight durante la octava temporada en esta situación de guerra total entre comunidades. ¡Séptimo misterio! ¡Séptimo! Tiene que ver con Heath. ¡Este personaje! ¡Este! En el episodio en el que desaparece Heath, resulta que Tara encuentra una misteriosa tarjeta que parece una tarjeta de seguridad para entrar en algún edificio. Una tarjeta que tiene tres letras. PPP. Esta tarjeta. Pero desde entonces, nadie se ha vuelto a preocupar por Heath. Nadie ha preguntado por él. Nadie le quería. ¿Acaso es que Heath era una especie de rechazado? Era un paria social. Bueno, en los cómics, Heath es uno de los miembros del círculo más privado de Rick. Ni más ni menos. Y aquí, sin embargo, en la serie desaparece. Nadie se preocupa. ¡Nada! ¡Que se vaya por ahí! No nos caía bien. No nos gustaban sus rastas. No nos gustaban sus pintas. Nadie vuelve a preguntar. Y sin embargo, dejan esa especie de cebo con ese misterio sin resolver esa tarjeta que a lo mejor tiene algo, tiene algún secreto que nos revelarán durante la octava temporada. Pero, ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que el actor que interpreta a Heath, es decir, Corey Hawkins, está en grandes proyectos. Está en la nueva temporada de esa reedición de la serie 24, 24 Legacy, de la cual es el protagonista. También ha estado en la película Kong, la isla de las calaveras. También ha hecho del Dr. Dre en otra película. Y claro, a lo mejor los productores de The Walking Dead le han dicho Bueno, sí, si quieres te sacamos en otros dos capitulitos o te damos un... Y él habrá dicho Si me sobra el trabajo, si soy un héroe de acción, Si voy a hacer la nueva temporada 24, ¿qué me estáis contando? A mí o me dais algo que valga la pena, o me voy. ¿Y qué vamos a decir? Pues no digáis nada, que parece que nadie se va a dar cuenta. Y esa es la situación. Nadie pregunta por Heath. Por lo visto, no le caía bien a nadie. La octava pregunta. ¿Volverá Carol a ser la que era? Porque durante esta temporada la han tenido sin hacer nada. Es como esa bicicleta estática que hay en algunas casas. Esa bicicleta que se compra con afán de hacer ejercicio, luego nadie la usa y se transforma en el perchero más caro de la casa. Al final tu madre, tu hermano, acaba colgando allí el abrigo, acaban dejando en el sillín de la bicicleta lo que sea, acaba cubierta de ropa y ya os digo, es el perchero más caro de la casa. En este caso Carol es la actriz más cara de toda la serie porque la tienen allí metida en su casita al lado del reino, cocinando cositas, leyendo libros, viviendo la buena vida, tranquila y para eso la tenéis, para que no haga nada. Yo quiero un trabajo así, yo quiero un trabajo así, en una serie de acción, pero ser yo el que está tan tranquilo en una casita haciendo mis cositas y luego vienen a verte y pones mala cara, encima que te quieren dar compañía. Bueno, no me gusta nada el trato que han dado a Carol. A ver si Carol se espabila y durante la octava vuelve a ser la máquina de matar que queremos que sea, porque en esta ocasión han desperdiciado a este magnífico personaje. Para acabar, un misterio bonus, el misterio número 9 y es una pregunta que os hago en general. Vamos a ver, ¿estás agobiado con un tirano que te oprime? ¿Estás fatal? ¿Pero tienes mucha experiencia sobreviviendo en la carretera? ¿Tienes recursos? ¿Tienes gente? ¿Por qué demonios no coges y te vas a otro sitio? En algún otro sitio estarás mejor, que no jugándote la vida constantemente contra Negan. ¿Por qué no abandonan Alexandria una buena noche, se van de allí y cuando llegan a los salvadores resulta que no hay nadie? Bueno, yo entiendo por qué. ¿Por qué? Porque en Alexandria tienen agua caliente, tienen electricidad, se duchan, están tan tranquilos, es una comunidad autosuficiente desde el punto de vista energético, pero amigos, esa comodidad mata esa historia humana que había detrás, desde el principio, esa historia de supervivencia en la carretera, en un mundo con cada vez menos recursos. Porque si os fijáis, en el reino, tienen toda la comida que quieren, están allí tan tranquilos, en el santuario con los salvadores también tienen bastantes cositas, hasta tienen una antigua máquina de videojuegos que le dan a Eugene. Toda esa presión, toda esa necesidad por encontrar recursos para sobrevivir, parece que ha desaparecido, que ha quedado en segundo plano y era una de las cosas que daba más aliciente a la historia, en mi opinión. Bueno, todo eso ha quedado borrado, pero esperemos que en la octava temporada todo se enmiende y esa situación de guerra total nos haga disfrutar de escenas de acción, de tensión y vuelva a haber hordas de zombies que amenacen la supervivencia de toda esta gente que vive en este mundo post-apocalíptico. Y hasta aquí los misterios sin resolver. Ya sabéis, si queréis vivir la Freaky Doctor Experience por completo, me podéis seguir en Twitter y en Instagram. Y si queréis camisetas chulas, camisetas con spoiler, podéis visitar mi tienda en latostadora.com barra freaky doctor. Y como no, si no estás suscrito al canal y te ha gustado el vídeo, ¡suscríbete, por favor! Y además, dale a like, pero sobre todo, compártelo si te ha gustado. ¿Por qué? Porque compartir es vivir. Y este es vuestro momento, el momento de los más fieles, el momento de los que os quedáis hasta el final. El momento de ese 20% que en realidad es el núcleo duro del canal. Os tengo que contar algo muy importante. Me voy a Japón otra vez, por tercer año consecutivo. Me voy a ir en junio, durante unos 10 días. ¿Qué sucederá durante esos 10 días? Que posiblemente no pueda subir vídeos. Hombre, haré lo que pueda. Y si puedo subir algún vídeo desde Tokio, o algún vídeo con algún videoblog de alguna cosa curiosa, lo haré. Pero, básicamente, ¿qué os gustaría ver de mi viaje a Japón? Admito ideas, admito vuestras sugerencias. ¿Qué os gustaría ver? ¿Qué os gustaría que os enseñara de Japón? Tenéis curiosidad por algo en concreto, porque durante mi estancia allí, pretendo grabar algún vídeo para el canal. Y querría grabar algo que os gustara. Algo especial. Y hablando de Japón, mañana voy a hacer una cosa que no he hecho hasta ahora. Que tenía pensado hacer desde hace tiempo. Y es un vídeo un poco distinto de los que he hecho habitualmente. Y es un vídeo mío, elaborando unas golosinas japonesas, que no son otras que ya habéis visto en otro vídeo. Otras que tengo por ahí, que también saldrán aquí. No, es algo muy distinto. Algo muy especial. Vamos a crear un trampantojo de sushi, que en realidad serán golosinas y gelatinas. Intentaré hacer un montaje poniendo una cámara desde arriba, grabándome, e iré haciendo la elaboración y comentando qué es lo que está sucediendo. No sé si os gustará, pero me apetece hacer la experiencia. Y pronto habrá más Juego de Tronos, porque nos vamos acercando a la temporada. Y con Juego de Tronos, este año, tengo otro problema que os tengo que comentar. Tengo que irme de vacaciones en agosto unos días. Y me quiero ir a hacer algún viajecito. Y claro, para seguir la serie desde otro país que no es el tuyo, ya me diréis, HBO, cógete HBO, igual lo hago. Igual me cojo HBO, pero a lo mejor en alguno de los sitios a los que voy, resulta que no tengo wifi para ver los capítulos de HBO, o luego para grabar los vídeos y luego emitirlos. ¡Ay Dios mío! No me gustaría dejaros sin comentarios de lo que va sucediendo durante la temporada por esos días de vacaciones. Pero, si me voy a algún lugar remoto, ¿cómo lo haré? Se me acumulan las preocupaciones. No quiero que baje el ritmo del canal, sobre todo porque vosotros os merecéis que dé lo mejor de mí. Bueno, estas son las novedades de mi vida. Japón, un futuro viaje. Querría saber qué queréis ver, insisto, de mi viaje a Japón, para intentar enseñároslo. Y, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por apoyarme en todas partes, por haber hecho que este canal llegue a los 100.000 seguidores. Que todavía, oye, lo pienso y digo, Dios mío, 100.000. Jamás lo hubiera pensado. Y ya lo sabéis, y siempre os lo digo, que os quiero mucho porque sois los mejores. Un abrazo.